Permítame un segundo. Son unos buenos queloides, ¿eh? Sí, sí que lo son. Sí, son muy grandes. Y estos de delante están muy rojos. Me duelen. Se nota que son los que te duelen y te pican. Y lo sé por la dirección en la que van. Si te fijas, es hacia donde expandimos el pecho. Sí. Me has dicho que ibas al gimnasio. Y esta es la zona donde se ejerce más tensión durante los ejercicios, lo cual es un estímulo para que las células crezcan. Y por eso tienen esta forma. Parecen irritados. Hay algo que me fascina de tus queloides, y es la forma en que crecen y casi se entrelazan. No lo había visto nunca. Vale, voy a echar un vistazo a la espalda. De acuerdo. Son como setas, ¿verdad? Sí, es cierto. Porque tienen un tallo y un sombrero. Y si no te picaran tanto y te resultaran tan incómodos, serían espléndidos. ¿En serio? Es usted la primera persona que me lo dice. Pero te están causando molestias, y eso no es bueno. Muy bien. Vale. Bueno, esto está lejos de ser sencillo. Eso me temía. Pero ya sabes que me gustan los retos. Estupendo, porque usted es mi última esperanza. Tienes algo que se llama enfermedad queloidea. Lo que te pasa no solo sucede en determinadas áreas, sino que toda tu piel es propensa a que esto ocurra. Y es algo que se hereda genéticamente, por eso tu madre lo tenía y tu abuelo también. Así que voy a tener que rascarme un poco la cabeza... Ya veo. ...para idear el mejor plan. Porque no es algo fácil de hacer, entiendo. No, no lo es y... De acuerdo. Tenemos que hacer lo correcto a la primera. Porque una lesión provoca un queloide, y si lesionas un queloide para deshacerte de él... No es... Todo podría descontrolarse. De acuerdo. Trabajo con un equipo fantástico, en la clínica de cicatrices, algunas de las cuales han dedicado toda su vida al tratamiento de la enfermedad queloidea. Así que voy a consultar tu caso con ellos y luego... Volvemos a vernos. Hablaremos sobre cuál es el mejor plan. De acuerdo. Vale. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Diez meses desde que Mauricio vio a la doctora Emma. Hoy es la primera de las operaciones de Mauricio. El doctor Guttos tratará el queloide grande de su espalda, y va a empezar a preparar el pecho para una futura operación. Expandirá la piel del tórax mediante una técnica de expansión tisular que va a insertar hoy. No me habían operado nunca. Es mi primera vez. Es difícil expresar con palabras cómo me siento. Estoy muy nervioso. Muchas gracias. La expansión tisular es una técnica poco frecuente. Y solo se utiliza cuando no hay suficiente piel para cubrir una zona. Voy a tener que empezar por aquí. Es la única entrada que tengo. Esto ha requerido mucha planificación. Y tengo muchas ganas de ver lo que se puede conseguir con una cirugía de queloides tan vanguardista. En primer lugar, vamos a extirpar los queloides más grandes de cada hombro. Perfecto. Y ahora este. ¿Bisturí del 10? Acabamos de eliminar un gran grupo del hombro derecho de Mauricio. Ahora vamos a empezar a suturar. Sígame, por favor. Voy a necesitar otro de esos. Bien. Vamos con el otro lado. Bien. Vale. Vamos a cerrar esto. Sujétalo. Eso es. Bien. La segunda parte de la operación es insertar dos expansores de tejido a cada lado del queloide grande que tiene en el centro del pecho. Bien. De acuerdo. Hemos creado un bolsillo debajo de la piel que acomodará el expansor de tejido. Los expansores tisulares son básicamente globos de silicona desinflados. Vale. Volvamos a entrar. Y lo iremos hinchando gradualmente para estirar la piel circundante. Vamos a cerrar la herida. Después de la operación de hoy Mauricio recibirá radioterapia. La radioterapia hace que las células que producen el colágeno y el tejido cicatricial dejen de multiplicarse evitando así que el queloide reaparezca. Este tratamiento conlleva un riesgo muy, muy pequeño de desarrollar cáncer de piel en el futuro. Así que volveré a ver a Mauricio en la clínica para vigilarlo de cerca. El hombro derecho me molesta un poco. Pero me siento bien. Sí. Sí.